Ya estamos desnudos como gusanos. Ve usted más claro. No lo sé. Quizá. No podríamos ayudarnos los unos a los otros. Yo no necesito ayuda. Usted ha embrollado todos los hilos. Si hace el menor gesto, si mueve la mano para abanicarse, ya y yo sentimos la secudida. ¿No se da cuenta? Ninguno de nosotros puede salvarse solo. O nos condenamos juntos o nos salvamos juntos. Alguien puede cerrar esa maldita puerta, por favor. Creí que me estabas cambiando el pie. Coño. Perdón, sigamos. Y a propósito de puerta, Carmen, por favor, ya te lo he dicho hace días. La puerta es esa, ¿no ves las sillas? Cuando intentas escaparte es hacia allí a donde tienes que correr. Y es allí donde golpeas, no aquí. De acuerdo. Vamos un poco más adelante. ¿Dónde? El tío de la cara estropeada. Y siempre se eca María. ¿Eh? Más dura. Ah, vale. Álvaro, ese tipo de la cara estropeada, ¿quién es? Destrozada. Será destrozada, ¿no? El tipo de la cara destrozada, ¿quién es? ¿Qué tipo? Lo sabes muy bien. Al que le tenías miedo cuando entraste. ¿Qué tipo? Un amigo. ¿Por qué le tienes miedo? Ustedes no tienen derecho a interrogarme. Se mató por ti. No. Está loca. Entonces, ¿le tienes miedo? Se pegó un tiro en la cabeza, ¿verdad? Por eso tenía la cara destrozada. ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Por ti, por ti! Se dispara un tiro en la cara por ti. Déjenme tranquila, me asustan. ¡Quiero irme, quiero irme, quiero irme! No, joder. Otra vez. Llevo un mes golpeando en el mismo sitio, lo tengo perfectamente medido con el diálogo y ahora quieres hacerme atravesar medio plato. Te las arreglas como puedas, la puerta está ahí, no es tan difícil. No sé para qué ensayamos. Carmen, por favor, no te estoy pidiendo que ganes la Olimpiada, sino que corras hacia allí. ¡Me asustan, quiero irme! ¡Quiero irme! ¿Está claro? ¿Y no se puede cambiar la puerta? ¿Quién dirige la función, tú o el decorador? Repetimos, por favor. Si no hubiera dejado los ensayos para irse al festival, la puerta estaría donde debe estar. ¿Seguimos? ¿Dónde vamos? Por ti. Se disparó en la cara por ti. Déjenme tranquila, me asustan. ¡Quiero irme, quiero irme, quiero irme! ¿Repetimos? Lo damos por hecho. Hemos terminado. Lo dejamos, vámonos. ¿Mañana qué hora? A las ocho en maquillaje. De mañana. ¿Necesitas algo, Andrea? Te espero. Si tienes prisa, no, gracias. Gracias, hasta luego. ¿A qué hora quieres el material en el plato? Cuanto antes empecemos, mejor. Vale. Adiós a todos. Hasta mañana.